25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache, para toda la región. Un lujo de agua. 45, By Director, atrévete y vide una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Place Gaña. Bite Me, Natural Burger. Presenta Sin Filtros. Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a Sin Filtros, semana cargadísima de noticias. Dólar con las nubes, Boric optimista y como si fuera poco, Oscar Andrade incendiando los estudios de Sin Filtro. Esto fue lo mejor de la semana. Pancho Riego, ¿usted qué le parece? Mira, yo tengo un tema que yo creo que desde el 18 de octubre del 2019 la sociedad en su conjunto chilena se volvió un poquito loca. Y eso es evidente. Nos agudizamos las contradicciones. Tuvimos mucha política dura en nuestro ambiente cercano. No había carrete en el que no se hablara de política. Nos empezamos a enfrentar. Y esa sin duda es una victoria del marxismo cultural. Empezar a agudizar contradicciones. Y Jaime lo dice. Católicos contra no católicos. Homosexuales contra personas que no son homosexuales. Eso es marxismo puro y duro. Eso es dialéctica. Esa es la forma de entender el materialismo histórico. Eso es marxismo-leninismo que es la base de la ideología del marxismo. Oye, póngame una cara de Marx encima como meme. No, no, pero es para entender la idea. Esas categorías son una ridiculización. Es ideología. ¿Existían clases de religión donde se discriminaban a homosexuales o no? Terminamos esto. Es entender, amigos, que detrás de cada argumentación, de cada idea, detrás de cada debate, siempre hay una ideología de fondo que representa las ideas que tú vas defendiendo. La tuya, la mía, toda. Cuando tú hablas de agudización de contradicciones y confrontaciones entre identidades, amigos, son marxismo y por favor, lean a Marx. Eso se llama pensamiento crítico. Quiero escuchar, quiero escuchar a la otra invitada. Todo se llama pensamiento crítico. Pancho, Pancho, Pancho. Estáis sobreteorizando todo y escuchamos a todos los casos. Pancho, 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 Pancho. Muchachos, no hay que leer ahora. Pancho, 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 escuchemos a la invitada. María Fernanda. Yo creo que con esto, que lo desconozco absolutamente, pero Enrique Rivera, que es el director del MIM, que fue nombrado hace poco, que es un capísimo además y que lleva durante muchos años la Bienal de Artes Mediales, yo lo conozco hace muchos años, un tipo seco en lo que hace. Me cuesta pensar que la declaración que tú le diste, Magdalena, sea el contenido de la exposición. El MIM ha sido súper importante desde el año en que se creó, que lo creó en la época de Frey. Fue una de las creaciones de la primera dama de ese entonces, o la mujer del presidente. Y siempre estaba enfocado, por supuesto, en la educación. La educación es amplia, es en la cultura, es en la creación y también en la libertad de expresión. Y dentro de eso, yo creo de todas maneras y confío en que el director y los curadores van a hacer una exposición. La Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, ¿no? Sí. Patricia Muñoz recomendó no hacer la exposición. Es que yo no conozco nada, hablemos del contenido. Tenemos algo, Euge, ¿tienes algo del contenido? ¿Hay algunas imágenes que tengas para que...? Sí, porque solo sacar esto del libro también es bien, claro, y es bien sesgado, no sabemos de qué se trata. Pero veamos de qué se trata, veamos de qué se trata. Yo quiero hablar un poco de eso del contenido. ¿Por qué vamos a confiar en nadie? No tenemos que confiar en nadie, en mí, en ti, en la Magdalena y en Fernanda. Veamos de qué se trata la exposición y objetivemos la discusión. Mira, la discusión esta me recuerda a la genealogía de la moral de Nietzsche. Para la gente que no... para que se ahorre el libro puede ir a Wikipedia y verlo en una página en que consiste, que hay dos morales, la moral de los esclavos y la moral de los señores. En los últimos 30 años, los artistas chilenos se han dedicado a esparcir y a difundir la moral de esclavos. ¿Cuál es la moral de esclavos? Todo lo odioso, lo oscuro, lo enfermo, lo degenerado, todo lo negativo. ¿Y cuál es la moral de los señores? Todo lo luminoso, lo saludable, lo hermoso, lo alegre, lo feliz. Y todos los artistas durante 30 años se han dedicado a inyectar la moral de los esclavos porque el marxismo crea esclavos y esa es su función. Oye, hablando de personas sobreideologizadas, esto que acabo de escuchar me parece que ya es como la quintesencia del mariqueísmo. Ya la caricatura de la caricatura. El marxismo crea esclavos y el otro no sé qué. ¿Qué crea el capitalismo, Oscar? El capitalismo crea oportunidades. No, por favor. Pero obvio. ¿Qué país más lleno de oportunidades es Chile? Imagínate, ¿qué verde la fuente que partió de abajo y llegó? ¡No, no, 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 no. Se fueron todos a países capitalistas. Nunca se fueron a países comunistas. Se fueron a todos. O sea, es que era lo demás para los demás no más, pero no para ellos mismos. Mira el actor este de Hollywood recomendando a Chile que se vaya al hoyo cuando él vive en la meca del capitalismo. Es re fácil aconsejar así a los demás Para ser preciso Cuando hubo exilio en Chile no existía ningún país Donde hubiese comunismo Yo estuve en Corea del Norte, compadre Bueno, eso no es comunismo Usted no me ande la pomada Yo se la puedo contar a usted Porque tú puedes definir lo que tú quieras Como comunismo Pero eso te explico que sea comunismo Tú no duras 15 días en Corea del Norte, compadre Probablemente no, porque soy tronquista y esos tipos son totalmente autoritarios Te cuento una cosa El 13º de la Juventud es comunista Con 24.000 invitados de todo el mundo Se armó una huelga De casi 3 días En plena celebración del comunismo Porque no había Coca-Cola Y lo tuvieron que mandar a importar a Japón Porque si no seguía la huelga Eran puros jóvenes Y la Coca-Cola norcoreana Era horrible No, pero a usted cuando el comunismo No es en Chile Eso es absurdo Me parecía yo no soy comunista No, pero es el festival de los argumentos ridículos Porque es puro maniqueísmo O sea, tienes que querer Muteame, muteame Muteame, muteame, muteame No se escucha nada, señores No se está escuchando nada Oscar no te escucha Jaime no te escucha Tengo un apoyo Tengo un apoyo, cierto De lo que pasó en Viña Pero se suma esto Porque no es el mismo colectivo No, no es el mismo colectivo Pero mira A ver Esto también fue polémico Ahí está ¿O no? A ver ¿Lo tira o no? A ver ¿Dónde lo tiene? Ahí está Ahí está Ahí está Claro Este también fue una exposición sobre la primera línea Ahí estamos Esto fue en Viña Lo denunció un diputado del Partido Republicano María Fernanda ¿Dónde? Espérate, ¿dónde es eso? Esto es Viña del Mar ¿Pero dónde? ¿En qué galería particularmente? El Museo de Historia Naval El Paseo 21 de Mayo En el Cerro Artillería Arriba No, no creo que el Museo de Historia Naval Vaya a poner Probablemente Probablemente El Bella Al lado de la estatua de Merino No, no, no Estoy casi seguro que sí No, yo creo que Googlemos Googlemos ¿Puedo equivocar, Jaime? ¿Puedo equivocar? A ver ¿Puedo equivocar? Creo que el Palacio Rioja El de Cultura de Viña Estamos Estamos Averiguando O puede ser abajo Donde está el Ministerio de las Culturas Bueno, Fernanda ¿Pero qué te pasa a ti Cuando se empiezan Digamos a Se hacen estas exposiciones ¿Cierto? Absolutamente válidas Hay un museo Que se hizo Una galería aquí El Museo de la Revuelta O del 18 de octubre Yo lo he visitado Como un hecho histórico Yo no soy afín Ni a la primera línea Ni glorifico nada de eso Por lo tanto No me siento Hasta tomar Coca-Cola Sí, y tomo Coca-Cola Y tengo una Hasta tomar Coca-Cola Perdón No, no, no El Museo de la Quinta Vergara Ah, ya El Museo de la Quinta Vergara Y que esto Como cualquier otra exposición Tiene que ver Mira, ahí hay un cuadro Como con Con el pueblo de Chile Con mujeres Depende de las municipalidades También Depende de las municipalidades Y sobre todo De la gestión de los espacios De esto Tiene que ver con la libre expresión Tiene que ver Sobre todo Con el retrato De un momento histórico Nos guste o no Porque ahí tú puedes decir Sí, me gusta Como es el arte Siempre Que el arte además provoca El arte no es un ente pasivo Que tú solo vas a admirarlo Por su belleza El arte Durante toda la historia De la humanidad El arte es provocativo Interpela al poder Interpela a toda la sociedad Y aquí si tú estás Interpelando y no te gusta Bien Y lo puedes manifestar Es mucho más amplio que eso El arte Es mucho más amplio que eso No es solo La exaltación De la belleza Y de la estética Sino que también Tiene todo este discurso Hay arte que además Es solo estético Y hay otro arte Que es solo discursivo Pero en general A mí me gusta Y con mucho más Con el arte Que tiene las dos cosas Te puede gustar o no Pero tiene que ver Con un hecho Político Histórico En nuestro país Yo voy a hacer La crítica De la subjetividad propia Que me corresponde a mí Como espectador De este tipo De exposiciones De espectáculos En las que claramente No puedo compartir Que se esté avalando La violencia estructural Por la que supuestamente El término marxista Está atravesando Nuestro país Yo no puedo No puedo avalar ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? No puedo avalar Todos estos hechos constantes Donde se ha validado La violencia Donde se ha minimizado Aquellas personas Que han sufrido Actos graves de violencia No puedo minimizar Que se haya atentado Por ejemplo Contra la vida De Carlos Siris Se haya dejado afuera La propuesta De primero a las víctimas No puedo entender Que en el ex congreso De la república Se haya realizado Un homenaje Aplausos completos Del salón A la primera línea Que entró en Capuchá Siendo que fueron Los que provocaron Hechos graves De destrucción De vandalismo De atentar Contra el espacio público Y privado Que se han dedicado Que se han dedicado A destruir A destruir Todo lo que son Los espacios públicos Que los santaguinos Utilizamos día a día Es bella arte Es bella arte Yo como vecino de Santiago Te lo digo El bella arte Está destrozado Yo no lo conozco De nuevo El doble criterio Pancho Rebo Le pregunto a ustedes Si serían capaces De como vecino De Santiago Que yo no soy De ir a darse una vuelta Ir a darse una vuelta En la noche A las 2 de la madrugada Para Calmagro Ir a darse una vuelta Al parque Gutamante Ir a darse una vuelta Al parque forestal Toda esa violencia Que estamos viendo Han avalado Estos sujetos Y yo no lo puedo aceptar No lo puedo aceptar Eso es marxismo cultural María Fernanda Es que eso no tiene nada Que ver con esta exposición Y con hechos históricos Y que si algún colectivo Algún artista Lo quiso plasmar Dentro de una exposición Que veo que es muy amplia En su cantidad De representaciones Tiene esculturas Tiene pintura Tiene fotografía Y que la gente Lo vaya a ver Y que incluso diga Que está en contra de eso O que puede hacer Una Quejarse Una queja Entre el director Entre el municipio Me parece estupendo Ese es el rol del arte Oye pero la derecha Tiene una tradición La derecha chilena Tiene una tradición De censura del arte Digamos que lo del MIM No sabemos el contenido Pero censurar esto Donde hay un grupo De personas adultas Que pueden libremente Decir si entrar O no verlo O sea Estuvieron mutis Durante la censura Del arte En dictadura La derecha Amigos De dotar todo esto De un discurso Muy inquilosado Muy de la verdad Yo entiendo Eso es leer Muchachos 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 Es muy importante La camisa de Floriano Te hace joven Pancho Ya 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 A ver Mut 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 Tranquilo Magdalena A ver A mi la pregunta Primera es ¿Quién financia esto? Porque eso es un gran problema Cuando hay una ideología Hay una postura Y son fondos públicos Me parece grave Es más El Estado Somos todos nosotros Los que lo financiamos Y eso me parece indignante Porque el Estado No tiene ni un Y lo voy a decir Con todas las palabras El Estado No tiene ni un puto peso Toda la plata Que tiene el Estado Es plata que Nos confisca A nosotros De nuestro usufructo Por lo tanto No tiene derecho A ponerse En una postura ideológica Así como Jaime dice Que los colegios públicos No pueden tener religión A mi me parece Ok Y me parece que Los colegios privados Pueden tenerla Y por eso mismo Debe existir la diversidad Para que los padres elijan Obvio El Estado No puede gastar Ni un peso En un colectivo Como ese Ni una exposición Como esa Ahora Si eso Jaime No entiende Que es marxismo cultural Yo lo mandaría a estudiar Historia de nuevo Porque no entendió nada Si es por eso No podrían restaurar Las iglesias La primera línea No es marxista Si es por el plata Podrían restaurar Las iglesias Hay una confusión Es que hay una confusión De términos Una confusión ideológica Que no alimenta el debate Porque la primera línea No es marxista La primera línea Se formó en su momento Yo estuve en Plaza de Inidad Yo estuve en Plaza de Inidad Desde el 18 de octubre En adelante Infinidad de ocasiones Y sé Y vi como la primera línea Defendió A quienes nos manifestábamos De una represión brutal De parte de Carabineros Impidió que hubiese Más todavía De traumas oculares Que hubiese más muertos En Madrid Incluso más torturados La primera línea Nació por eso Por eso La primera línea No se reconoce Con el marxismo ni cultural Ni el marxismo político No tiene nada que ver con eso Están mezclando términos Mezclando términos Mezclando términos de analogía Porque después Lo que sí es realmente preocupante Es cuando el Estado Cae en manos de la derecha Y por ejemplo La municipalidad de Providencia Hace un homenaje A Krasnob en el 2012 No sé si recuerdan Y Krasnob Tiene centenares de años De condena Por violación Eso es fascismo cultural Y no hay Fallo de la justicia Que determine Que miembros Constituidos de la primera línea Hayan sido parte Por ejemplo De saqueo Y hay un proceso judicial Totalmente aberrante En términos jurídicos Cuando el Ejecutivo Se metió En la corte de apelaciones Para tratar de jugar Yo no voy a seguir Macho, macho, macho Macho, macho Un segundito Euge ¿Tú tienes alguna información Más sobre el colectivo Que vas a exponer Supuestamente Que vas a exponer en el MIM? A ver ¿Lo vas a poner acá o no? Póngala, póngala Póngala, por favor Esta es parte Esta es parte De las Esta es parte De las imágenes ¿Cierto? Que ha hecho este colectivo Y precisamente Esta es la imagen Que levanta Digamos ¿Cierto? Que salta el fusil Y dice Epa, epa, epa Esto lo quieren hacer En el MIM? Para niños En vacaciones de invierno 16 y 17 de julio Jaime, Jaime Solo para terminar Solo para terminar Entonces esta es la imagen ¿Cierto? Que salta ¿Qué te parece? No, la pregunta En el MIM La pregunta es Si esto es lo que va a ser llevado al MIM O una exposición educativa No, no Esto va al MIM ¿Esto va al MIM? Sí ¿Eso es seguro? ¿Está confirmado? Esto es lo que han hecho antes No, por lo que va en el MIM Seamos honestos intelectualmente No, no Seamos honestos ¿Eso va al MIM? ¿Sí o no, Pancho? No, no tengo idea, amigo Bueno Gonzalo lo acaba de decir que no Eso ya me violenta Esta imagen Esta es la ideología que hay de Pancho Pancho, 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 perdón Muchachos, muchachos Espera un poquito Espera un poquito Espera un poquito Este es el trabajo Que ha venido haciendo este colectivo Este es parte del trabajo Que ha venido haciendo el colectivo Y lo que se está alertando Es que, ojo Este colectivo Que viene haciendo este arte Se va a instalar en el MIM Entonces Eso es lo que salta Vale, perfecto María Fernanda Y Oscar Oscar Mira, yo no entiendo Por qué la izquierda glorifica Tanto la violencia Porque cuando se encuentra De pronto De frente a ella Anda 40, 50 años Llorando por el mundo Ustedes deberían ser Los primeros pacifistas Después del 11 de septiembre del 73 Pero lo somos No, eso es pura violencia Eso entregar No es armonía Pero ¿y qué estás hablando? Lo que estoy hablando Lo que estoy hablando Ustedes deberían ser Los primeros pacifistas Después del 11 de septiembre del 73 Y yo no veo a nadie Juzgado A todos los que incitaron A perder los ojos Frente a fuerzas militarizadas Ellos tienen una responsabilidad Que deberían estar Siendo juzgados también Ah, y entonces los quisieron Perder los ojos Sí, porque se quedaron En el parlamento Mientras los cabros Iban a perder los ojos ¿Quién hicieron? Mientras los cabros Iban a perder los ojos Ellos se quedaron En el parlamento No iban a perder los ojos Ellos deberían estar Siendo juzgados Me gustaría escuchar A don Carlos Minami ¿Qué le parece un poco El ambiente El momento del apruebo Las encuestas Euge, ponme la placa De la encuesta Vamos con KDM Vamos con KDM Y conversar un poquito Sobre cómo se ha estado Despegando Digamos Mira, yo creo Antes que nada Reiterar los agradecimientos Por esta invitación Por favor Creo que lo peor Que uno puede hacer Es andar peleando Contra la encuesta Creo que se equivoca La gente que pelea Contra la encuesta Yo tengo la sensación De que las encuestas Están mostrando Hoy día Un estado de ánimo Pero un estado de ánimo De gente que está muy molesta Gente que está sufriendo Los impactos de la inflación Con un deterioro brutal Del poder de compra Están los problemas De orden público Eso creo que se está reflejando Y si yo diría Faltan 54 días Para el plebiscito Y creo que pueden pasar Dos cosas Que podrían cambiar De manera importante Esta situación Uno Que mucha gente Vaya a votar Y particularmente Que muchos jóvenes Que hoy día Todavía miran Con cierta indiferencia Puedan ir a votar Creo que eso puede ser Movilizar a esa gente Y es responsabilidad Y es responsabilidad También De los que estamos Por el apruebo De hacer ese trabajo Y segundo lugar Yo creo que La convención Cometió muchos errores Están los errores Las payasadas De los convencionales Pero más allá de eso Hay un error Más fundamental Que es el siguiente Se pasaron mucho tiempo Discutiendo sobre procedimientos Sobre reglamentos Sobre sistema político Y no discutieron Sobre las cuestiones Que a la gente Más le interesa Que son los temas De los derechos sociales Prácticamente la convención No está asociada A la discusión Sobre pensiones Sobre salud Está mucho más asociada A si termina el Senado O no termina el Senado La pura nacionalidad Yo creo que Desplazando el eje De la conversación Puede ser que también El mundo popular Que hoy día mira Con bastante distancia Puede interesarse Y los datos Puedan cambiar De cara al previsito Don Jorge Tarú Mira Yo seguí muy de cerca El proceso Me leí evidentemente Los 499 artículos Del borrador Y posteriormente Los 388 De la propuesta Constitucional Bueno Derecho constitucional Era mi ramo preferido En la escuela de derecha Por lo menos Y en consecuencia Hay varios aspectos Que son muy muy preocupantes Yo fui partidario De la prueba Si Chile tiene que tener Una nueva constitución En eso estamos todos De acuerdo Pero no cualquier Constitución Porque Se cometió además Un error El ligar ¿No cierto? Al programa De gobierno No a la constitución Cuando un gobierno Dura 4 años Una constitución Es para 40 O 50 años Que tiene que proyectarnos Como país Como nación Y aquí mismo Lo decía Carlos Es decir Los temas sociales Los dejaron Para el final En la constitución Se dedicaron primero ¿No cierto? Al sistema político Al sistema judicial La gente estaba esperando Otra cosa O sea La gente El millón 300 mil personas Que se reunieron En Plaza Dignidad Plaza Italia Como quieran llamarle No estaban pidiendo Fin al Senado Plurinacionalidad Gobierno autónomo No, no Ellos no pedían eso Ellos estaban aburridos De los abusos En general Abuso Supermercados Coludidos con el pollo Es decir Colusiones empresariales Por todos lados La gente dijo Basta por eso ¿Ya? Y en consecuencia Tenemos un texto hoy día Que es muy malo En muchos sentidos El sistema político Es pésimo Le dan ¿No cierto? A una cámara de diputados Toda poderosa Que el día de mañana Un presidente de izquierda O de derecha Pasa a la máquina completa Porque no tiene un contrapeso Perdón La cámara de las regiones Perdón Pero las regiones No somos ingenuos Nos ponen cámara regional Como si Estamos felices Tiene muy pocos poderes Al principio No le pusieron nada Nada La ley lo definirá Chuta Entonces ¿Qué es lo que es Esta cámara regional? Jorge Ahora le pusieron Más atribuciones Etcétera Jorge Entonces Permiso Déjame terminar La plurinacionalidad Tantas naciones somos Somos una nación chilena Hay que reconocer Evidentemente Los derechos De los pueblos originarios Estoy absolutamente de acuerdo Pero esto De gobierno autónomo Va a ser un conflicto Permanente Y además No es cierto Con un veto Porque Ellos van a tener Derecho a vetar Cualquier cosa Que los afecte Así dice El texto Constitucional Entonces Evidentemente Que muchas Muchas personas Que estudió Por el apruebo Estamos desolucionados Con este texto Es que siento Que hay un vicio Un vicio Y con mucho respeto Jorge En tu argumentación Porque cuando dices Que un millón Trescientos mil personas Salieron a marchar Por derechos sociales Yo le quiero decir A esas personas Que esos derechos sociales Si están en la constitución Si están en la constitución No están en la actual Y si están en la constitución Y eso es muy relevante Y después dice La gente no salió A marchar Por el tema Por el sistema político Sin embargo Tu énfasis Es en el sistema político Porque vienes De la política tradicional Entonces Si nosotros Tenemos en consideración Solamente el texto Solamente el texto El catálogo de derechos Que hay ahí Es riquísimo Es muy importante Está muy nutrido Y sin embargo Al establishment político Incluso yo fui Al establishment político Como concejal Pero no me siento Parte de esto Que voy a decir Al establishment político Solo le importan Las fallas posibles Del sistema político Y yo creo que Ya que Jorge Ha puesto el énfasis En dónde están Los derechos sociales Yo creo que hay que Conversar aquí Sobre los derechos sociales Que ahí están Porque efectivamente La gente salió a la calle Para eso Eliminan el Senado Una institución De más de 200 años Carlos fue senador ¿Quiénes estuvieron En ese Senado? Por favor Salvador Allende Estuvo en ese Senado Frei Montalva Fue senador Luis Corbalán Presidente del Partido Comunista Es el argumento Es el argumento Es el argumento Conservador Llevamos 200 años Lo mismo Entonces debe ser bueno ¿Tú crees que esa gente Estaba por los retrocesos Esos senadores de izquierda? Yo tengo un tema Un tema de método A mí me parece Que podemos hacer Una larga discusión Sobre los problemas Que tiene el texto Yo quiero decir Que también considero Que tiene muchos problemas Creo que las personas Que están por aprobar El texto A fardo cerrado Y decir esto es lo mejor Son claramente una minoría En eso yo creo Que Daniel Jaue Es sincero Él cree en eso Pero son francamente Una minoría Hoy día La gran mayoría Del país Está o en la idea De rechazar Para cambiar O en la idea De aprobar Para mejorar Esa es la gran mayoría Del país Entonces En ese sentido La discusión Pertinente a mi juicio En los días que nos quedan De acá al plebiscito Es ¿Cuál es el mejor Punto de partida Para esta segunda discusión? Aquí va a haber Un segundo tiempo Hablando en términos Futbolísticos Sí o sí De todas maneras Entonces La discusión Es mucho más precisa ¿Vale la pena Iniciar esta discusión Sobre la base Del fracaso del proceso Que significaría rechazo? ¿O vale la pena Teniendo presente De que el texto Tiene muchas dificultades Que tiene problemas Que hay que ver Cómo funciona Considerar que es Un mejor punto de partida ¿Por qué? Es que tiene cosas Que son avances Que son sustanciales Que difícilmente Se van a poder conseguir En la discusión posterior El tema paritario Por ejemplo Paridad Me llama la atención En el acuerdo De los tres partidos De la oposición Que tiene cosas Muy favorables Desde el punto de vista De los títulos No está la paridad No está la paridad Entonces aquí las mujeres Ya parten De un punto Bien difícil Esto es una conquista enorme Que sea la primera Constitución paritaria Entonces yo digo Esas discusiones Démoslas por buenas Y vamos resolviendo Hay problemas Con el sistema político Yo creo que sí Yo creo que hay problemas Con el sistema político Veamos cómo discutimos Sobre eso Pero a partir De considerar Que este es un mejor Punto de partida Porque Y con esto termino Yo creo Se lo digo con mucha Con mucha franqueza Creo que El chunfo El rechazo Con la mejor intención De mucha gente Que quiere ir A una nueva constitución Yo no pongo en duda Eso La voluntad De la mayor parte De los partidos de derecha De ir a una nueva constitución Pero significa partir Del fracaso del proceso Y de todas maneras Digamos las cosas Con total franqueza Se va a interpretar Si en la eventualidad Que ganar el rechazo Se va a interpretar Como una grave derrota Del gobierno Del presidente Boric Eso va a ser así Entonces Creo que eso Complica más la discusión Y yo soy partidario De que aprobemos Teniendo esto Como punto de partida Que hagamos una gran Discusión En el parlamento Donde se puede hacer Lo que la convención No hizo La convención fracasó Y eso hay que decirlo Con franqueza Fracasó En lo que tenía que hacer Que era generar Un acuerdo amplio Ellos pensaron Que los dos tercios Que tenían en la convención Eran los dos tercios Que estaban en la sociedad Y ya no estaban en la sociedad Fueron en un momento Muy preciso Entonces Yo creo que el congreso Tiene que hacer Ese proceso Convenir Un conjunto de reformas Y vamos nuevamente A previsitos Yo creo que ahí Podemos tener un previsito Que va a tener un resultado Mucho menos estrecho Que el que vamos a tener El próximo Yo me acuerdo con lo que dice Carlos Pero yo no esperaría Hasta el 4 de septiembre Yo comparto lo que dice El presidente Lago Ese tema Hay que discutirlo ahora Y el gobierno Y el líder del gobierno Que es el presidente Boric Es el que tiene que tomar El toro por la acta Y preparar ¿No es cierto? Ante la eventualidad De que gane la prueba Y que gane el rechazo Y en caso Que gane el rechazo Evidentemente Que hay que tener Una planificación Para preguntarle A la ciudadanía Lo que quiere hacer No que se decía Entre cuatro paredes O cuatro víos No Que los ciudadanos decían Quieren otra convención Como quieren que se haga La nueva convención Pero el proceso Continúa Continúa igual El proceso Para tener Una nueva constitución Yo quiero tomar Varios puntos Primero un poco Lo que dice Carlos Ciertamente El texto Quedó malo Y eso lo reconoce En todos los lados Y también tomando El punto De que es más fácil Cuál de los dos Lo claro está En que con los candados Que se puso Para poder reformar Partiendo No solamente Por los cuatro séptimos Y plebiscitos Digamos dos tercios Sin plebiscitos Sino que A mí me preocupa Ese veto Que es un veto Que tienen Los pueblos originarios Para poder aprobar Cualquier coma Es más Se les dio tanto Que quien lo querría Aprobar Ese es un punto Que es muy grave Ese es un punto Primero que es muy grave Entonces Creo que en ese sentido Es mucho más fácil Reconocer De una vez por todas Que fracasó Porque como bien tú dices La convención fracasó El texto es el resultado De la convención Y también fracasó Pero Pero Históricamente Esto genera Que se produzcan cambios Cuando Yo soy historiadora Y como historiadora Yo me dedico mucho Al mundo británico Y en el mundo británico Cuando se empezó a discutir En la década de 1830 La reform bill Básicamente Estuvieron ahí Tirando puntos De un lado para el otro Y finalmente Fueron Los conservadores Fueron los tories Los que ampliaron El electorado ¿Por qué? Porque ya de alguna manera Había un consenso De que políticamente Había un cambio Yo diría que eso Eso es lo que ganó El país El país ganó Un consenso político Pero ahora Lo que hay que tener claro Y poner Mira Qué es más importante Y qué es más importante Primero el país Y por lo tanto Esta cosa que está llena De ese rojo Es imposible Y por otro lado Ya tenemos Un algo conocido Que podemos reformar Y lo último Que digo Déjame para terminar Carlos Es tomando lo que dijo Don Jorge Que tiene toda la razón El presidente debió Debiera Liderar el proceso Pero el presidente Tomó una decisión El presidente Desgraciadamente Ciamés Totalmente ligado Con este proceso Vimos este fin de semana Que se reunió Y que la moneda Es literalmente El comando de la prueba Y eso es impresentable Porque eso es con la plata De todos los chilenos La nueva constitución Es un contrato Cierto Que tiene el estado De Chile Con el gobierno Es un contrato ¿Cierto? Pero es en estricto rigor Un contrato Y si yo voy a firmar Un contrato Cierto Como empleado De una empresa Quiero saber A qué hora entro A qué hora me voy A qué hora almuerzo Cuánto me paga Cuántos son mis días de vacaciones Quiero tener la película clara Porque esa es la gracia del contrato Porque si el contrato está Si el contrato está lleno De interpretaciones Entonces al final del día Es que usted dice acá Que no Que entra en la mañana Ah pero en la mañana A las 8 o a las 9 No en la mañana Y tiene vacaciones ¿Y cuántas? No Tiene vacaciones Pero cuántos días de vacaciones No vacaciones Entonces pasa eso Con esta constitución Que tiene Muchas interpretaciones Y pocas precisiones Mira yo creo que Nosotros como sociedad Estamos metidos En una ollita presión Estamos dentro de una ollita presión Y esa ollita presión Lo que te está marcando Es que por un lado Tenés problemas económicos Muy graves Dólar a lucas Tenés problemas de inflación Muy graves Que la inflación Es un impuesto regresivo Sobre todo a la gente Que gana menos lucas En este país Tenés un problema De seguridad Muy grave Donde esta constitución Este borrador De texto constitucional Lo que viene es A agravar mucho más La situación Y tienes una inestabilidad Constitucional Del sistema político En su conjunto Que viene arrastrándose Hace 3 o 4 años Un poquito Un poquito antes Del estallido Cierto Pero que básicamente Ha decantado En que los mercados En Chile Lo que están haciendo Es asustarse Y tenemos problemas Graves de inversión Y eso decanta Básicamente En que toda esta mezcla Que está dentro Estallito de presión En cualquier momento Te puede llegar a explotar Y lo que yo veo En el texto constitucional Es que en materias Que a la ciudadanía Le interesan mucho Como lo es La seguridad pública Este borrador Básicamente No los pesca Esa es la verdad Y no los pesca Porque dejaron afuera La defensoría Especializa a las víctimas Porque dejaron afuera La iniciativa popular De ver las víctimas Primero Porque eliminaron El estado de excepción Constitucional de emergencia Porque no consagraron A nivel constitucional El derecho a la legítima defensa Porque si establecieron A nivel constitucional La fuerza proporcional Innecesaria Sancando un debate Que es de largo aliento Porque esta misma constitución Establece acusaciones Constitucionales En contra del director General de Carabineros Y el director general De la PDI O sea Esta constitución De verdad Donde más falla Es en seguridad Y los vecinos Lo que están pidiendo Hoy en día Es por favor Más seguridad Gonzalo Y a eso Súmale Que la interpretación De cada norma Porque la redactaron Tan mal Que dejaron abiertas Miren interpretaciones Y esa es la verdad El texto es malo jurídicamente No es malo Pésimo jurídicamente Fernanda Sí Yo quiero decir Que hacer una precisión Porque cuando hablamos De los vecinos Tú te estarás refiriendo A algunos vecinos Yo aquí como vecino Entusiasta De otro sector Vengo a presentar También la opinión De aquellos vecinos Y vecinas Que hoy día Nos estamos organizando Sin duda Estamos saliendo A informar a la gente Estamos saliendo A poder en el fondo Contrarrestar toda la información Falsa que se ha dado Sobre la propuesta No, no Estoy hablando en general Estoy hablando en general Lo que sí estoy queriendo decir Es que en el fondo Es importante poner sobre la mesa Que hay un sector De la población Que hoy día De manera autogestionada Y voluntaria Porque recordemos Y yo lo he visto En todas las campañas Que he participado Hay un grupo importante De personas Que estamos en este sector Que hacemos esto gratis A mí la gente Mis colegas Me preguntan Oye pero a ti te pagan No, a mí no me pagan Y hay un amplio sector Que yo veo Que sale voluntariamente Hoy día A apostar A informar Por esta nueva Constitución Cuando usted dice Que sale Que sale a hablar Con la ciudadanía Con los vecinos A contrarrestar Estas noticias falsas Información falsa Como qué noticias falsas O qué información falsa Por ejemplo El tema de la vivienda Que no se va a asegurar Que las personas Puedan tener Propiedad privada Mira Me han dicho tantas mentiras Por ejemplo Me dijeron el otro día Pero pero ¿Qué dice de ese punto? Una persona Hoy día yo le hablaba Con la Carmen Una señora Que ha trabajado Toda la vida En la casa de mi mamá Le pregunté Carmen ¿Cómo obtuvo usted su casa? Me dijo Yo abrí una libreta De ahorro Para el hogar En el Banco del Estado Después ella fue al Serviu Dijo Tengo plata juntada El Serviu le dijo Mire tengo esta casa Para darle Ella dijo No, no quiero esa casa Prefiero en otro lugar Esperó un poquito Se fue a otro lugar Y fue pagando Un dividendo Un arriendo Y ahora es dueña De su casa Lo que dice Y corríjame Pancho Riego Por favor Es que ahora la persona No tiene que hacer Ese trámite Sino que le van a decir Tome Venga esta casa Y usted va a pagar Un arriendo Pero no va a ser suya No ¿Dónde dice eso? ¿Sería fácil o no? No dice eso Lo hemos discutido No dice eso ¿Cómo sería? El derecho de propiedad Que está garantizado A nivel constitucional Sobre cualquier tipo De bien corporal Incorporal Muy mal regulado Respecto a la expropiación Porque cambia Conceptos sustanciales Que eso es muy atentatorio Contra la gente Que es propietaria Y tienes de forma paralela Un derecho a la vivienda Que también nuevamente Valga la redundancia Amigos míos Perdónenme Pero quedó pésimamente redactado Porque coloca los énfasis Los énfasis Los coloca en un estado constructor En un estado Que va a abarcar propiedades De carácter arrendatario Entonces Yo creo que el derecho a la vivienda Amigo Hay que separarlo El derecho a la propiedad Y eso lo hemos dicho En todos los niveles ¿Cómo lo vas a separar? 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 Porque son derechos distintos Amiga Derecho de primera generación Derecho de segunda generación Pero la constitución Es un marco que conversa ¿Cómo lo vas a separar? Amiga Es que tú no puedes caer en ese error Porque un derecho de primera generación No es un derecho 100% judicializable Tú puedes presentar un recurso Y tú tienes dos mecanismos de protección La expropiación Y el recurso de protección En un derecho de segunda generación Amiga Y por favor Esto es la gente que está en la casa Usted no va a poder llegar Y demandar el día de mañana al estado Si no le están cumpliendo Su derecho a la vivienda Y eso hay que Dejemos de mentirle a la gente Aquí nadie está mintiendo Está consagrado Aquí nadie está mintiendo René Después de dos segundos Porque ya Aquí no te muñe Es que cuando te muñe Es que cuando te muñe Es que hay esposas Hay que saltar Y pararse Aquí nadie está mintiendo Primero leas la constitución Y cuando se la leas Nosotros debatimos feliz Pero yo le quiero hablar A la gente que está en la casa Y a los amigos que están en la casa Usted cuando tiene un derecho De segunda generación Que es un mandato De optimización Para el estado Para que el estado Coloque los incentivos En la persecución De un objetivo final Que puede ser el derecho A la vivienda Acá lo regularon mal Porque se fueron En el maximalismo Y en vez de establecer Un criterio general ¿En qué se enfocaron? Se enfocaron en cuestiones distintas El estado constructor Los bancos de suelo Al menos la seguridad En la media tenencia El gozo universal Del derecho Cuando eso está consagrado En tratados internacionales No hay para qué repetirlo Porque está en el pacto interamericano Derecho económico, social y cultural El artículo tercero Si no me equivoco Entonces Son derechos Y tú amiga No vas a poder demandar De estado Para que te diga No soy tu amiga De partida no soy tu amiga Progresividad ¿Puedo interrumpir el monólogo? No, yo feliz siendo su amigo A ver Aclararle primero Que no es la amiga Sí, no No soy tu amiga ¿Por qué no? Porque no te conozco ¿Cómo voy a ser tu amiga? Sin problema Además somos vecinos O sea, buena onda Pero no No soy tu amiga Pero vecina le voy a decir Fernanda Es mi nombre Valde Benito Valde Benito le dijo lo mismo Valde Benito le dijo No soy tu amiga Sí Tu amiga Y dijo No soy tu amiga Sí, como que salió De asquilar después Pero Ya Oiga Fernanda Ex amiga ¿Qué quería decirle? No, no Lo único es que A mí me parece Que hay ciertas precisiones Que es importante Que la gente pueda ir A la fuente Y echar un vistazo A lo que dice La información en concreto Respecto del tema Del derecho a la vivienda Porque yo creo que acá También se pone énfasis En distintas cosas No solamente la gente Que es propietaria En Chile El déficit de vivienda Que hay es muy importante Mucha gente no es dueña De su vivienda Por lo tanto Que el Estado Asegura una vivienda digna No solamente A los que son propietarios Sino también A las personas Que les toca arrendar A mí me parece Que es un avance sustantivo En derechos sociales Y una regulación Ha sido muy buena Pero no fue esa la regulación Fue maximalista Bueno, por eso hay que leer Hay una palabra española A propósito Para fake news Ya Que es bulo Con belarga Bulo Hay varios ejemplos De bulo Que han circulado A partir de la campaña Del rechazo Uno de ellos Que fue En el río de la plata Me dicen que bulo Es otra cosa Así que no lo vaya a decir allá Bulo es la real Acá en española Es fake news O Elisa Aloncon Que acaba de mentir No, Elisa Aloncon Se mandó un bulo Eso no es mentira No, no es mentira Lo está mintiendo Eso es intimulación Hace una afirmación Que donde ella espera Que se logre ese proyecto Bueno Hipocresía Ok El tema es Eso díselo a ella No me lo diga a mí Oye, el tema es que Por ejemplo Si tú lo Bueno, estamos interpretando Una noticia, ¿no? No puedo interpretar Una noticia Dijo la verdad Mentió O sea Pero la ley Perdona Que adquirieron la noticia ¿Puedo interpretar La noticia? Yo la interpreto así Pero déjame poner Déjame Porque Pancho me interrumpe Todo el rato Para que yo no pueda decir Los bulos De la fake news Y la fake news De la derecha Y del rechazo Por ejemplo El tema de las juntas De vecinos Que ha circulado ampliamente Ese video Promovido incluso Por algún senador Dice que Hay una vecina Que dice que En la nueva constitución Se establece que El alcalde Tendrá que autorizar ¿No es cierto? Cómo funcionan Las juntas de vecinos Y las unidades vecinales Eso no está En ninguna parte Del texto Y ha circulado Y la señora Que lo dice Lo cree O sea Lo leyó En un texto Falsificado ¿Te fijas o no? O sea Eso va más allá De la fake news Hay falsificación Del texto Para inducir A las personas Que van de buena fe A leerlo A que caigan En equívocos Que lleven al rechazo Había un senador De la derecha Haciendo campaña Por radio Diciendo directamente Cosas que eran mentiras Como que la mujer Iban a empezar a abortar A los nueve meses Yo quiero contar Una anécdota Y ahí entramos Con los vacíos legales Que me quedan Un minuto Y quiero dejarlo Para los ciudadanos Solo quiero contar Una anécdota Pero dale a Christopher Porque no ha intervenido No sé Aquí vamos mano a mano Christopher y Fernanda Gracias Gracias Mira yo creo que ahí Entramos a los vacíos legales Es el problema del texto Que no te aclara bien Lo que realmente pasa Pero no era lo que se hacía Cortito Para aclarar tu punto Yo creo que es muy distinto Tener ideología Que habíais dicho en delante A tener un fanatismo ideológico Porque eso Por supuesto Ahí es donde uno pierde El sentido de realidad Y referente a lo que estaban diciendo ustedes El tema de la vivienda ¿Tú me estás diciendo Que yo tengo algún fanatismo? Por duda Sin duda Pues si eso es lo que yo Te estoy diciendo Mira Y no se la Pero déjame Déjame aclarar Por ejemplo Nosotros Vemos el texto constitucional Específicamente Y vemos que ellos Perdieron el sentido De realidad ¿Dónde soy fanático yo? Explícamelo Pero es que mira Cuando tú tratas A una persona de mentiroso ¿Por qué? Porque tiene una interpretación distinta Como por ejemplo Yo no he tratado a Pancho de mentirosos No, pero tú estás hablando del tema De que no se Hablan de que no se asegura Del derecho a propiedad Cuando se habla de la vivienda Entonces Cuando nosotros vemos ese punto Y se tratan de mentiroso acá De mentiroso allá Déjame terminar No, no, pero yo no he tratado a nadie Mentiroso allá Perdona, perdona Yo no he tratado a Pancho de mentiroso Pero no, a lo que yo voy Tú has dicho Tú has dicho Que las interpretaciones Que se dan Son mentiras ¿Me entiendes? No, no son mentiras Son interpretaciones Mira, eso Eso Dale, háblame Si querés terminar Si querés terminar Que está invitado Mira Simple Simple Cuando nosotros llegamos al punto De tratar a la gente De que porque tiene una interpretación distinta Es mentiroso Eso yo creo que es Pasamos al tema de la ideología Cuando vemos el texto constitucional Nosotros vemos que perdieron el sentido de la realidad Por sus ideologías Y eso es lo que se le critica tanto al texto constitucional De los convencionales Imagínate que sin ir más lejos Uno de los convencionales conocidos dijo En TVN Nosotros vamos a poner las reglas Nosotros vamos a poner las normas Prácticamente sin escuchar Independiente a la mayoría Yo creo que hay que escuchar a la ciudadanía Y yo creo que ahí es donde se perdió el sentido de la realidad Cuando ocurrió eso Empezaron a probar lo que quisieron Y hoy por hoy Los procesos determinan los resultados El proceso formal ¿Pero dónde he sido yo? El resultado formal Ok, ok, ok Ya está Me quedan pocos minutos Si este es un problema No, 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 muchachos Pancho, perdóname, perdóname Pero me quedan pocos minutos Te pido disculpas Sé que sacaste la mejor camisana hoy día Pero dame unos minutos, por favor A mí Fernanda Yo quería contar una minuta No, 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 Fernanda Fernanda Primero quiero que me digas Por qué Tus vecinos, ¿cierto? La gente donde vi Es que es como una Santiago Centro, ¿no? ¿Por qué debiesen votar a prueba? Principalmente porque necesitamos Una constitución Que asegure los derechos sociales Donde se pueda emparejar la cancha Y las personas podamos tener Acceso a la misma oportunidad Independiente del lugar donde nazcamos Yo creo que Esta propuesta constitucional Nos permite avanzar un montón En esa línea También donde se pueda Descentralizar el poder En este país Y donde se pueda Dar mayor espacio A la gente de a pie Como yo, en este caso Vecina entusiasta Para poder Tener injerencia En las decisiones Que se toman en este país Que son competencias De todo y toda Christopher A la gente de Cerro Navia ¿Por qué tienen que votar Rechazo? Miren Súper simple Yo creo que Acá lo que se buscaba Dentro de una nueva constitución Era poder abarcar Los problemas reales De la gente Una de las cosas Que más le preocupa A la gente Es la seguridad Son muchos temas Pero como bien decía Dentro del programa Se ideologizó la discusión Se ideologizó el debate Cada quien Pensó que Digamos que De alguna u otra manera Perdieron el sentido de realidad Yo creo que Es uno de los motivos Por el cual rechazar Ideologizó el debate Segundo Vemos las letras chicas En los mismos derechos sociales Nos viene ahora decir Elisa Longconde Que precisamente Si hay financiamiento Por esta Por esta vía Cuando sabemos Que no es así Y tercero Yo creo que Sistemáticamente Se han dedicado A denostar el proceso Yo creo que Literalmente Se burlaron De todos los chilenos Porque en base A jugar con las necesidades De las personas Buscaron implementar Sus propias normas Y su propio sistema Yo creo que Este es un sistema Que nos va a llevar A la decadencia Así que Literalmente No es miedo Sino es sentido común Que a la gente De la derecha La denostaban Por querer votar No, no, no Mira El punto era Que más que la derecha Porque derecha Izquierda Insisto No se trata de eso Sino que Yo cuando inicio Y digo Yo voto rechazo ¿Por qué Empecé a subir Vídeos a TikTok Y a las redes sociales Precisamente por eso Porque yo no creo Que porque uno Sea del pueblo Tiene que votar a prueba Que era algo Que se tendía a dar Uno decía rechazo Y eran como Todas las cosas encima Que sé que también Les pueden llegar a usted Pero con mayor nivel acá Entonces yo insisto No porque yo sea del pueblo Voy a tener que aceptar Una mala constitución La gente sí quiere cambio Eso te lo acepto Yo creo que Gran parte de los ciudadanos Con los que uno conversa Quieren cambio En la sociedad En la ciudadanía en general La pregunta es ¿Vamos a aceptar Malos cambios O nos vamos a abrir A estas otras opciones Que pretenden Por supuesto Hacer cambios reales Que necesitamos Pancho Rego Usted para trabajarlo Yo muy cortito Porque quiero Empatizar con René Yo creo que hay veces En las que uno Puede tener Interpretaciones jurídicas Distintas respecto a una norma Y hay otras cuestiones Que son mentiras Cuando uno dice Que son mentiras Porque hay hechos objetivos Donde uno puede argumentar De por qué se está señalando Cuando se dice Que no se eliminó El estado de emergencia Se está mintiendo Cuando Elisa Loncón Dice que se va a financiar Los derechos sociales Con estos 30 mil millones de dólares Que es la fortuna de los súper ricos En este país Amigo Eso no es ni siquiera La mitad del presupuesto De la nación O sea no te da No te da Entonces hay hechos concretos Pero Y me callo Me callo con esto Interpretar jurídicamente Una norma Es una cosa Pueden haber Dicciones distintas De hecho Yo hoy en día Estoy metiendo una pelea También en Twitter Respecto del consentimiento Previo, libre Informado A los pueblos indígenas Y tenemos interpretaciones distintas Y todos los abogados Hoy en día están diciendo Oye sí Esto quedó abierto Entonces se puede interpretar De dos formas Cuestión distinta es mentira Cuando ya se empiezan a inventar cosas O se señala que va a ir a financiar Derechos sociales Con la plata Los súper ricos Una frase notable El ministro de economía ¿La tiene o no Esta frase del ministro de economía? Póngala por favor La frase del ministro de economía Pero la gente no compra Los bienes en dólares El poder adquisitivo De hoy De 400 mil pesos Este año Versus los 280 mil pesos Del año Que tú señalas Es mucho más Lo de la actualidad ¿Nos sirve el dólar Como una referencia Respecto a la inflación? No porque lo que importa acá Es cómo los recursos Que tú tienes Te permiten Comprar cosas ¿No es cierto? Cara efectivamente Otro factor puede ser Quienes son los gobernantes Que están en los países Ramón ¿Qué le parecen a usted Esas declaraciones? Estoy básicamente De acuerdo con él ¿No? Ya Y fue Fue mi colega En la universidad ¿Usted está de acuerdo Que da lo mismo El precio del dólar Porque nosotros pagamos En pesos en Chile? No, no Yo lo estoy molestando A usted Porque ya Obviamente que no Ah Pero ese es el ministro Pero ese es el ministro Economía Es una manera Le salió Una pequeña venganza Una pequeña venganza Pero ¿Qué le parece entonces El ministro de economía Que tenemos? Mira yo lo conozco Dígame la verdad Yo lo conozco mucho ¿Ya? Es un tipo muy inteligente Y brillante ¿Ya? No le hizo clase a usted ¿Cierto? No, no Y usted a él tampoco No, no, no Nunca fui profesor de él Pero sí sé Lo conozco bastante Que es un tipo muy brillante Muy capaz Tan brillante Como para decir eso Bueno Tiene fallas conceptuales Todos decimos Cosas después Nos arrepentimos Pero eso Bueno ya ¿Qué le va a hacer? ¿Tú crees que los ministros No se equivocan? No Pero que ya Seguire El ministro de economía Está pensando en una economía cerrada No estudiaba economía abierta Porque si no sabría Que el dólar es clave Se naturaliza como algo No sé Como si estuviese Normal y bien De que haya grandes empresas Grandes empresarios Que el Estado le otorga Concesiones O negocios Para explotar los recursos naturales Y que después Esos empresarios Saquen millones y millones Y millones de dólares Del país Entonces Estamos hablando Y en eso Tiene razón el profesor Ramón Estamos hablando de sacar Sí Sacar Chuta Que somos nacionalistas Que defendemos la soberanía nacional Cuando vienen las empresas extranjeras A robarse A saquear el cobre Y después esa plata No dejarla en el país No dejarla en inversión No dejarla en trabajo No dejarla en mayores salarios Sino que sacarla para afuera En dólares Un segundo punto Que yo escuchaba atentamente Un pequeño punto Lo que termine fue bien Escuchaba atentamente Y primero Segundo Que es muy importante Y que no se menciona Como un aspecto central Y lo segundo Es que Por lo que decías tú Pancho Rego Es claro que hay una crisis económica Yo lo veo todos los días Justamente con los trabajadores Con los que trabajo Y que los sueldos Se mantienen estancados Y cuando tú me preguntabas Bueno, ¿qué empresa? Yo te doy un ejemplo Un ejemplo Por ejemplo La papelera CMPC Una empresa Que es dueña de los mates Que se coludió En los precios Del papel higiénico Que es algo que usamos Todos nosotros Y que pesa tener Millonarias ganancias El año pasado 500 millones de dólares Los sueldos se mantienen Iguales Y hay despidos Entonces eso es lo que pasa La pregunta ¿Sabes cuál es? La pregunta es Hay una crisis ¿Quién paga esa crisis? La política del gobierno Piñera Ha sido continuamente Tratar de hacer que la crisis La paguen los trabajadores Y el gobierno Boric Yo creo que está Replicando esa receta E incluso está haciendo El trabajo sucio En algún aspecto Que Piñera no pudo Que quería hacer Pero no lo pudo hacer Por ejemplo Detener los retiros Los retiros de fondos de pensiones Por ejemplo Sacar a los militares A las calles Entonces ahí Tiene que quedar muy claro Cuál es la política Que va a hacer Para enfrentar la crisis Y tú no hay que decir nada Yo creo que sea muy Muy oportuno Ponernos a debatir Con fallar de economía Entonces yo prefiero Hablarle a la gente Que está en la casa Y tenemos que empezar A dejar de ver A los empresarios Como decía Chulchul Como aquellas vacas Que tenemos que ordeñar Y tenemos que empezar A verlo como aquellos Que son los motores De la economía Porque recordemos Que en este país De las más de un millón De empresas que hay Siendo cerca del 70% 80% de ellas Pequeñas y medianas empresas Son en su mayoría Empresas que le prestan Servicio a las grandes empresas Y en una economía social De mercado Amigos Donde hay posibilidad De crecer de verdad Si el otro es socialismo Y ahí ya ¿Para qué vamos a estar En esa discusión? No tiene mucho sentido Pero en la economía social De mercado En la que vivimos nosotros Es muy importante Que la inversión se produzca Porque en la medida Que hay inversión Hay trabajo En la medida que hay trabajo Hay mejora en la calidad de vida En la medida Que hay mejora en la calidad de vida En la medida en que las familias Van viviendo un poquito mejor Llegan con mayor holgura A fin de mes En la medida que llegan mejor A fin de mes Pueden ahorrar un poquito más Eso depende amigos míos De un circulito Un circulito Que es la economía social de mercado El pequeño comerciante No tiene nada que ver con Luxi No comparte intereses comunes Al contrario ¿Usted va a interrumpir? Porque yo me puedo callar Al contrario ¿Quedo interrumpir no? Son esas empresas Las que evitan que surta Llegamos a un acuerdo Fabián, Fabián Es que nos vamos a interrumpir Entonces Pancho Es que hay dos segundos Es que uno ha sido siempre No, pero usted va a repetir Muchachos, muchachos Muchachos, muchachos Fabián Te tengo que pedir Que te bajen el micrófono Pancho Por favor Le bajen el micrófono Es que Ramón, Ramón No te estoy escuchando O sea Han hablado todo el rato Y no puedo terminar los argumentos Pancho 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 Termina la idea Hay que respetarse Y terminar los argumentos Pues ya Entonces Por eso uno va a debatir De economía con Fabián ¿Para qué? Entonces A mí lo que me interesa De verdad Es entender que La inestabilidad De los mercados La inestabilidad Por la que ha pasado el país Sobre todo Provocado por el estallido En adelante Y también con el cambio Constitucional Lo que provoca Es que esos inversionistas Oh Esos demoniacos Inversionistas Que lo que hacen Es generar empleo Van arrancando Y eso es verdad Entonces Si tú miras Los últimos 24 meses Los últimos 24 meses Cuánto capital Ha salido del país Estamos hablando De 50 mil millones de dólares Estamos hablando Que en los últimos Tres meses Cuatro meses 19 mil millones de dólares O sea De marzo de 2021 A marzo de 2022 19 mil millones de dólares Estamos 50 mil millones de dólares Estamos hablando Un poquito más De la mitad Del presupuesto De la nación Estamos hablando Que con los famosos retiros Con los famosos IFES Solo por retiro Le metimos a la economía Un circulante De 50 mil millones de dólares Más unos 23 mil 24 mil millones de dólares Por IFE extendido Eso en palabras simples Así para que la señora Junta Lo entienda en la casa Es como que mezcamos Todo el mercado automotriz Y lo duplicamos De un día para otro Entonces Si pensamos Que esas medidas No van a generar inflación Yo creo que hay que empezar A escuchar al Banco Central Y hay que escuchar A Rosana Costa Y hay que escuchar a Rosana Costa Cuando Rosana señala Que dos tercios De los puntos de inflación Son por factores internos Y cuando el presidente Anuncia este famoso bono De 120 Lucas Camigo Te lo va a comer la inflación Lo que está haciendo Es tirarle benzina al fuego Porque no sabemos 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 Pero no sabemos Pero no sabemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tengo un estudio Que está en este momento Por publicarse En una revista internacional Donde hago un análisis Econométrico Ya Del impacto De los distintos factores Sobre la inflación En Chile Y lo que nos da No es cierto Es que no más de 30% Del efecto inflacional Un tercio Se debe a factores internos Todos los restos Se debe a factores externos ¿Por qué? Porque Chile es una economía Tremendamente abierta Una parte Casi todo El 80% De lo que producimos Son lo que se llaman Bienes transables Son bienes exportables O son bienes Sustitutos de importación Y son también Importaciones directas Entonces Todos esos precios Déjame entender Están dados Por los mercados internacionales Hay otros que dicen Que son dos Pero Pero Uno dice que son dos tercios Usted dice que es Ojo Usted dice que es un tercio Ya dejémoslo un 40% No, no Aguante bocacho Perdón Aguante bocacho Aguante bocacho Déjame terminar Te estoy hablando De un estudio serio Yo soy académico Obvio Y tengo cientos Por eso está acá Don Ramón Tengo cientos de publicaciones En las mejores revistas Del mundo ¿Ok? Por eso está acá Don Ramón Tomemos en serio esta cosa Porque lo que nos da Honestamente Nosotros no vamos a estar jugando Para nada Yo seré de izquierda Y soy de izquierda Pero no va a estar jugando Por mi ideología No, no Ciertamente que no Y lo que hemos encontrado Es que en el mejor de los casos Un 30% de la inflación En los últimos dos años Se debe a factores internos El otro 70% Se debe a factores externos No, espérate Pero déjame Una cosa más Con relación a lo que Mencionaba recién aquí Estamos hablando aquí Ah, que se están yendo Los capitales Y están saliendo muchos Efectivamente Sí, el impuesto No, no Estoy hablando de eso Por otro lado Si tú miras Las cifras de inversión extranjera Están a niveles Records Han aumentado Extraordinariamente Lo que quiere decir Inversión No, no estoy hablando De flujo de capital Financiero Inversión extranjera Lo que esto significa Es que los inversionistas Extranjeros Ya Tienen mucho más Confianza En el futuro Del país O están comprando barato Bueno, parte Todo se da Si hay una oportunidad Hay más de una razón Pero mientras tenemos Que los empresarios nacionales Que son muy ideologizados Y eso es que reconocerlo Yo no tengo nada Contra los empresarios chilenos Al contrario Son los que generan Producción Empleo Tecnología A veces A veces No, pues es cierto Si en este país Nosotros no tenemos tecnología No se invierte Oye, solo para confirmar el dato Solo para confirmar el dato 9.603 millones de dólares Fue la inversión extranjera Entre enero y mayo Mira, para aclarar un poco El tema Pero es que era La base de comparación El tema de De Ramón Ramón López Tiene razón Cuando dice que el grueso De los bienes Son transables O sea O compiten con las importaciones O bien son Bienes importados O son O son susceptibles De ser exportados Ahora Cuando Si tú tomas La canasta De monedas Del Banco Central Date el trabajo B.central.cl Calcula la inflación implícita Que está En la canasta mundial De Chile Te va a dar un 6% O sea Por lo tanto No habrías llegado No habrías llegado Al 12.5 Con Con la inflación internacional Lo que ocurre Es que Esa inflación Se multiplica Por el tipo de cambio Pero el tipo de cambio Es una variable interna No externa Señores Ahí estaba Una de las canciones De la prueba Y Oscar Antes de venir al programa Dijo muchachos Yo quiero ir al programa Y tengo preparada Una canción Para el rechazo Con guitarra Con guitarra No Ah acapella Así No background Background Epa Y quiere decirte El micrófono Si Se lo traigo Por favor Pasita me lo hace A ver Atento Vamos a ver Si estoy vigente Vamos a ver Aquí está Apagno Claro que está vigente Pues Oscar Obvio Si no te muestran No te ven O sea puede ser que no También Jaime por favor Es probable Oscar Andrade Canción para el rechazo Agradecemos a todos En Sin Filtro Oscar la cámara es suya Yo no estoy vigente Como historiador Si te quieres hacer un traidor De al gobierno a la televisión Y diles que estás dispuesto a mentir Y sin nunca dejar de sonreír Y verás como se alegrarán Y bienvenido serás La dictadura democrática Tiene que ser súper simpática La dictadura democrática Nos roba hasta la razón Y adentro de alguna estación Tendrás que decir siempre que sí Y aunque se parta tu corazón Nunca debes echarte a morir Que ya el tiempo te acostumbrarás A no ser de verdad La dictadura democrática No es militar Hoy es mediática La dictadura democrática Es la que elige a un dictador Y si aspiras a estrella global Y te da permiso el Dios Sam A entrar a una multinacional Y lanzarte a la fama mundial Canjearás por un premio mayor Tu libertad de expresión La dictadura democrática Subliminal y sistemática La dictadura democrática Totalitaria y sin pudor Y si allá arriba Ya no aguantas más Tanta traición a la humanidad No denuncies que te hará muy mal O al menos te censurarán Que la masa no es más que un valor Agregado de la producción Amaestrados para consumir Y hacer más rico al más ruin Los ilusos de toda elección Que siempre gana el más vil La dictadura democrática Esclavizante y económica Va desarmando al inocente Y entrega al pueblo a una invasión La dictadura democrática Antichilena y endofóbica La que baja nuestras fronteras Y entrega al pueblo a una traición La dictadura democrática La dictadura democrática Indigenista e ideológica La que se inventa un falso origen Y un narcoestado de terror La dictadura democrática Muchas gracias a todos Y de verdad se los digo de corazón Muchas gracias por la sintonía Y por el apoyo que tenemos día a día En el programa Nos vemos la próxima semana Con más Sin Filtros Acuérdate Arroba Sin Filtro Guión Bajo TV Chao 25 años potenciando la presencia de internet De grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la región Un lujo de agua 45 By Director Atrévete y bid una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Y Bite Me Las mejores hamburguesas Ven a conocer nuestro nuevo local En Terrazas Mall Place Gaña Bite Me Natural Burger Presentaron Sin Filtros Sin Filtros